Dale el gas y va a una subestación que era este equipo que vimos recién que tenía muchas entradas ¿Lo vieron alguna? En este equipo se escuchan los toros gases Siempre son 10 caños Y en esos 10 caños se escuchan un caño mayor Y así se van haciendo pasos Para poder lograr un buen caudal De gas metano de entrada En la planta de Calamie ¿Por qué tenés?